¡Buenas! Vean, vamos subiendo del parque y estamos viendo una peli. ¿Te gusta la peli, Benja? Sí. Sí, la película de los Minions. Y se está comiendo unos chips que son súper saludables. Son de quinoa y horneados y le encantan, así que un tipsito. Miren, chicas, estoy redactando un post para el blog, para la página, y siempre me preguntan qué miriendo. Hoy estoy merendando scoop de proteína. Esta es la de Sasha con una cucharada de mantequilla de maní. Así se le echa el licuado y todo junto. En verdad, muy, muy rica. Quedas súper satisfecha. O sea, vas a llegar hasta la cena sin estar picando por ahí, ustedes saben. Y fíjense que yo me la como como una merienda. O sea, no me la estoy tomando después de un entrenamiento. Y la verdad, me funciona súper bien. ¡Cordo! ¿Y qué estás comiendo? A ver, que tenemos tiempo que no enseñamos tu comida. Mojito de corvina, brócoli y lentejas con queso feta. Agárralo solito. Venja, ¿vas a tomar una silla hasta ahí? Miren, los pies llenos de témpera porque estábamos pintando. ¿Quién se acaba de comer un huevito con queso monster? ¿Quién? Volvimos por aquí. Les quiero enseñar qué está cenando Benja hoy. Esto es plátano verde, que se lo estripamos así bien aplastadito, un poquito de mantequilla, queso feta. Y huevito revuelto, que a él le encanta. Hoy es la cena sin vegetales, pero bueno, es viernes. ¿Dónde está Benja? Lo he buscado por todas partes. No lo consigo. ¿Dónde está Benja? ¿Dónde está Benja? ¿Está dormido? Aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Bueno, está bien, quédate ahí pues. Ey, 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 ey. Bueno, les quería enseñar qué vamos a cenar hoy. Esto es pollito, esto es puré de calabaza o auyama, y esto era un huevito, pero ya se ha comido la mitad. Y le encanta. Benjamín, ¿a dónde vas con esa maleta? A Aruba. ¿Te vas para Aruba? Sí. ¿Te vas con Bella? Sí. ¿En pijamas? Sí. Bueno, llévala para el ascensor. Chao. ¿Qué estás haciendo Benja? ¿Estás limpiando el piso con mi esposa de bañarme? Sí. ¿Te parece una buena idea? Sí. No, a mí no me parece tan buena idea. ¿Y ahora estás limpiando la pared? Sí. ¿Estás sucia? Sí. No, pero yo la veo muy limpia. No. ¿Estás sucia? Sí. Pero esa es la esponja de mamá de bañarse. No. Es de limpiar. ¡Oye! Ya vi que limpiaste el piso y el vidrio. ¡No! ¡Venga! ¡Venga! Es de limpiar su boca. ¡Venga! 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 Si los niños todo limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. ¡Venga! 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 Mamá llamó al doctor y el doctor dijo No más monstruos saliendo a la cama ¡Venga! ¿Qué estabas comiendo? ¡Queso! ¡Queso! Sí. ¡Queso brí! Sí. ¿Y te gusta? ¡Sí! ¡Es muy rico! ¡Sí! A verte tu pijama de Hulk. eso eso es para mí ay gracias gracias me estás asustando me da miedo, prende la luz te dio miedo dale pues, esto asusta dale pues